En esta página del diario del mangaka no Vaka, haremos el conteo de muertes definitivo de los titanes cambiantes, desde el fundador hasta el goblin colosal. Bienvenidos a mangaka no Vaka. Los titanes cambiantes son los 9 titanes en los cuales el alma de Ymir fue dividida. Cada uno de estos titanes poseen poderes específicos. Sus usuarios pueden conservar su humanidad y desde el momento en que activan sus poderes, estos tienen sus días contados. Los titanes cambiantes son el titán fundador, acorazado, bestia, mandíbula, carreta, hembra, martillo de guerra, colosal y de ataque. En este video explicaremos brevemente las cualidades de cada tipo de titán cambiante y la muerte de los usuarios conocidos. Creo que como el 80% o más de las muertes de los 9 titanes ya fueron animadas, sin embargo el 20% igual solo ha salido en el manga. Así que una alerta de spoiler, aunque las muertes del manga por comodidad hacia ustedes las dejamos hasta el final. Sin más y con un video algo blurry, salvaje, pero chingón, vamos a debrayar. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién diría que toda la trama de Shingeki no Kyojin empezaría porque una chica humilde liberara unos cuantos cerdos? Ymir Fritz, como sabemos, es la primera titán que alguna vez existió. Bastó un resbalón y una criatura primigenia para crear al titán fundador, también conocido como el titán progenitor. Su grito puede controlar a otros titanes y modificar las memorias y composición corporal del pueblo de Ymir. En el pasado, cuando el pueblo de Ymir sucumbía a una epidemia demoledora, el rey de ese tiempo, 600 años previos al inicio de la serie, alteró los cuerpos de su pueblo para hacerlos inmunes a esa epidemia letal. Otro ejemplo es justamente lo que intentaba hacer Seke con los Eldianos, esterilizarlos a todos de un centón. El titán fundador puede transformar al pueblo de Ymir en titanes a placer, incluso puede transformarlos en titanes colosales. Se sabe que de esa manera el cobarde Carl Fritz creó los titanes de las murallas. Los poderes del titán fundador pueden ser usados incluso si el usuario permanece en forma humana. Lo demostró Eren en su encuentro con Dina, devoró humanos Jäger. Además, el fundador posee poderes de telepatía y clarividencia. El primer titán fundador fue Ymir Fritz, la cual no falleció siendo devorada por su sucesor, sino claudicó en su forma humana defendiendo al asqueroso y sádico rey Fritz. Ymir se fue de este mundo desconociendo el amor y la compasión. La vida que le tocó fue fría y despiadada, incluso la voluntad de servir al rey y un amor bastante enfermo hizo que Ymir, aún muerta, vagara por las coordenadas moldeando titanes de arena listos para usarse a placer por los descendientes de la familia real. Por orden del rey, las tres pequeñas murallas devoraron a su madre y heredaron así los poderes de los que serían conocidos en el futuro como los nueve titanes cambiantes. Por orden cronológico, después de Ymir, sus caníbeles hijas y otras generaciones ignotas de fundadores, llegamos al rey Carl Fritz, el cual fue el responsable de la creación de Paradis y del voto del renuncio a la guerra. Con el cual Fritz básicamente suprimía el verdadero poder del titán fundador y evitaba que algún heredero pudiera tomar alguna represalia contra el mundo entero, como lo hizo Eren justamente. Se desconoce cómo murió el rey Carl, aunque podemos asumir, sin mucho margen de error, que pasó sus poderes vía munchies. El siguiente usuario conocido fue el verdadero rey dentro de las murallas, el padre de Rod y Uri Reis. Poco se sabe de este rey, ni siquiera sabemos su nombre, solo que siguió la voluntad del voto de la nueva guerra y cuando llegó el momento, este fue devorado por el que sería el nuevo titán fundador, Uri Reis, el hermano menor de Rod. Uri Reis también fue el tío de historia y mejor amigo de Kenny Ackerman. Uri, a diferencia de otros miembros de la familia real, era bastante humilde y aterrizado. En su encuentro con Kenny Ackerman, uno de los mejores bounty hunters que alguna vez existieron, vimos a Uri destrozar a este último con una forma parcial titánica. Sin embargo, más que aplastar como insecto a Kenny, este le perdonó la vida e incluso se disculpó arrodillándose ante este último. Uri encontró su final a manos de su sobrina en la capilla Reis. Como vimos, mantuvo su serenidad hasta el final de sus días. Frieda, por su parte, podríamos decir que estaba trastornada por los poderes del fundador y sus recuerdos simultáneos. Fue la hija mayor de Rod Reis y media hermana de historia. Frieda solo poseyó el poder del titán fundador y fue reina dentro de los muros por tres añitos. Antes de poseer los poderes del fundador, se sabe a una chica muy amable y preocupada por su prójimo. Sin embargo, una vez obtuvo los poderes del titán fundador, su personalidad cambió radicalmente. Sufría de depresión constante, con esas memorias que no, y a veces presentaba arrebatos emocionales radicales. Previo a su transformación titánica, vimos a Frieda llorar por su tío. Luego se los zambutió. Como sabemos, la muerte de Frieda fue brutal y violenta. No fue devorada en su forma humana, heredando su poder a un sucesor. Sus poderes fueron robados a la fuerza por Grisha Jäger, el cual irrumpió en la capilla Reis buscando ayuda por parte de la familia real para salvar al pueblo. Ante la negativa de Frieda o el juramento No War, y con un empujoncito del Eren del futuro, Grisha entabló una batalla a muerte con la heredera del titán fundador. Frieda, por su parte, fue devorada en esta batalla. Fue después de su muerte que Grisha procedió a masacrar a toda su familia. Podríamos decir que el titán fundador puro murió acá, y se transformó en la fusión del titán de ataque y el fundador. Un titán con un poder nunca antes visto en tiempos modernos. Grisha Jäger, por su parte, fue uno de los aldeanos más comprometidos con la causa y liberación del pueblo de Ymir. Vivió en ambos mundos, en Marley y en Paradis. En ambos lugares conoció el amor y el infierno. Grisha en Liberio vivió básicamente como un judío en tierras nazis. Su propia hermanita, Falle, fue devorada por perros entrenados por la milicia. Su afiliación a los restauradores, el dianos, fue lógica, dada su infancia. Fue allí donde conoció a Dina Fritz, la última descendiente de la familia real. Grisha se casó con Dina y tuvieron al pequeño y futuro titán bestia, Seke, el chivato Jäger. Como sabemos, sus restauradores, padres, ya se encontraban en la mira de Marley. Y Seke, de manera lógica, evitando el asesinato también de sus abuelos y el suyo propio, procedió a chivatearlos antes de que los mataran a todos. Dina terminó transformándose en el titán que devoró la segunda esposa de Grisha, Carla Jäger. Grisha se salvó de este destino extravagante solo por la intervención de Lechuza, infiltrado el diano en filas marleyanas. Fue Lechuza Kruger el eldiano que le heredó los poderes del titán de ataque. Una vez dentro de los muros de Paradis, Grisha formó una nueva familia con Carla, la devorada Jäger. Y tuvieron como único bastago a Eren. Grisha, una vez robó los poderes del fundador, nunca tuvo tiempo de utilizarlos, ya que esa misma noche inyectó el suero titán a Eren y se dejó devorar por su hijo traspasándole, de esta manera, sus poderes mixtos. Y las memorias de todas las líneas paralelas shingekianas. Antes de hablar del último titán fundador que existió, el titán con los poderes y bendición de la mismísima Ymir, proseguiremos con otras muertes y dejaremos la del goblin hasta el final para evitar de los spoilers, papi. Ya que hablamos de Eren, hablemos de su titán emblemático y el motivo del mismo nombre de la serie, el Shingeki no Kyojin, o titán de ataque. Este titán poseía una altura de 15 metros, la cual le otorgaba una movilidad bastante aceptable. Se dice que siempre fue rebelde y se resistió incluso a los juramentos del rey. Este Kyojin podía ver en las memorias de pasados y futuros usuarios y se decía peleaba por la libertad desde tiempos ignotos. El primer titán de ataque, cronológicamente hablando, fue Eren Kruger, a.k.a. la Lechuza. Lechuza de niño había presenciado los horrores que el odio racista marleyano tenía por su raza, y al ver a sus padres arder to a Chris, este juró venganza y retribución. Kruger fue un espía eldiano que pasó información del Insight Marleyano a la resistencia y restauradores de manera exitosa por años. Al final de sus días, Kruger le contó la verdad completa a Grisha y se dejó devorar por él. Como vimos, Kruger ya se encontraba en sus últimos días. Podríamos decir que Kruger fue el último titán de ataque puro que existió, ya que Grisha y Eren lograron obtener la versión premium, ataque fundador. El titán bestia por su parte fue un titán cambiante con cualidades animalescas y largos brazos, un poco más alto que los demás titanes, brazos que en manos de usuarios como Seke fueron letales para sus enemigos. Tom Saber fue el titán bestia carnero, usuario previo a Seke del titán pie grande. Tom fue miembro de la Sociedad de Investigación Biológica y Titánica, y como persona era muy curioso. Saber en esencia buscaba la muerte, y pensaba que morir siendo devorado por un titán puro era una forma elegante y extravagante de irse. En su pasado, fue un hombre que alcanzó algo muy cercano a la felicidad con su familia marleyana. Por un breve periodo de tiempo, vivió sin complicaciones en el continente. Sin embargo, su esposa nacionalista de Hueso Colorado, al enterarse años después de la ascendencia eldiana de su esposo, humillada y con un sentimiento de mancillamiento sanguíneo, asesinó a su hijo y tomó su propia vida. Tom nunca se recuperó de esto, y desde entonces buscó básicamente la muerte. En cierto punto, en sus últimos años de vida, Tom se topó con Seke y lo acogió bajo su ala como su pupilo. Tom Saber murió complacido cumpliendo su capricho de ser devorado con una sonrisa en los labios. Del final del titán bestia mono de Seke hablaremos más adelante. El titán colosal fue el arma definitiva de algunas batallas liberadas en la serie. Básicamente, sus 60 metros lo convertían en una bomba nuclear andante. Además, su control de vapor era suficiente para calcinar soldados atrevidos sin demora. El usuario más representativo e icónico de este titán fue Bertolt Huber, guerrero honorario marleyano y miembro del fallido escuadrón de recuperación del titán fundador, en el cual también estaban Reiner, Annie y Marcel. Bertolt y su titán colosal junto con Reiner fueron los titanes que más daño hicieron a los ejércitos paradiseños. La imagen del titán colosal asomándose por los muros de paradis es ya icónica para la franquicia y los fanáticos. De hecho, el titán colosal fue el titán más popular en la primera encuesta de titanes que alguna vez se realizó. El final de Bertolt fue el que se merecía. El que mata a hierro, a hierro muere. Después de decidir brevemente que el nuevo heredero del titán colosal no sería Erwin Daicho, sino Armin, este fue inyectado con el suero titánico y liberado al lado de un Bertolt semi-inconsciente. Mientras Huber era levantado por el titán versión pura de Armin, este al ver a sus antiguos nakamas guachándolo, por un momento albergó una leve esperanza que estos lo ayudarían. Sin embargo, esto no pasó y su final fue pues este. El último usuario conocido de este titán fue Armin Arlert. El titán mandíbula es el más pequeño de los titanes cambiantes y fue conocido como el más rápido de los nueve. El titán mandíbula, como su nombre lo indica, poseía unas mandíbulas capaces de destruir casi cualquier cosa. Sus garras además poseían una dureza extrema capaces de traspasar incluso el diamante protector del titán martillo de guerra. Marcel Galliard fue el primer usuario del mandí introducido en la serie cronológicamente del cual se tiene registro. Marcel, como sabemos, fue responsable de que fuera Reiner y no su hermano Porco el elegido como titán acorazado. Marcel murió en la ignominia, devorado en las primeras horas del alba por Ymir la ligadora. ¿Qué versión te gustó más de la muerte de Marcel? ¿La de Mappa o Wit? Déjalo en los comentarios y regálanos tu like para más Shinjeki no Kyojin. Ymir, por su parte, fue una seductora de las buenas en su vida adulta. De niña, fue adoptada por un estafador que la presentó de cara al pueblo como la reencarnación de Ymir. Y un culto fue generado a su alrededor. Cuando los marleyanos descubrieron este culto secreto, Ymir fue apedrada en las calles y transformada en un titán puro. Se sabe que Ymir pasó 60 años en forma titán puro hasta la llegada del buen pedo de Marcel. Tuvo una relación romántica con historia y básicamente representó el amor platónico en la serie. Se sabe que Ymir, al regresar a Marley junto con Reiner y Bertolt, encontró una muerte a manos del hermano del soldado que había devorado, Porco Galliard. En sus últimos momentos se vio en trance y triste. Por su parte, Porco Galliard, hermano menor de Marcel, oficialmente debía de heredar el titán acorazado, no el mandíbula. Sin embargo, gracias a las malhabladurías de Marcel contra él, el titán acorazado fue entregado a Reiner. Como sabemos, Marcel no quería que Porco arriesgara su vida y prefirió hablar mejor de Reiner y no de su hermano. Porco, como el titán mandíbula, fue muy valioso para el ejército marleyano. Estuvo en misiones claves para el continente y participó hasta el último momento en la resistencia contra Eren y sus yerguistas. Como buen soldado, encontró su fin en el campo de batalla. En el segundo ataque a Paradis por parte de los marleyanos, en su combate con Eren, Porco fue debilitado enormemente. Digo, no cualquiera se agarra a trancasos con el titán de ataque fundador Martillo y sale caminando. Posteriormente, Porco también recibió heridas graves por parte de las lanzadas de béisbol de Seke. Sin embargo, fue Eren y sus puños karatekas a la nuca los que en verdad dejaron a Galeart en un estado crítico. Actuando por honor y recordando a su hermano en sus últimos momentos, Porco volvió a su forma humana frente a un Falco forma pura y salvó a Reiner de morir sacrificándose él. No sin antes comentarle al acorazado que Porco siempre había sido y sería mejor que él. Falco, por su parte, procedió a zambutir. El último titán mandíbula fue el de Falco y hasta desarrolló Fucking Wings, pero eso es otro de Braille. El titán Martillo de Guerra es por lo visto uno de los titanes favoritos de los fanáticos de Shinjeki no Kyojin, y con razón. Podríamos decir que el Martillo de Guerra es un ejército él solo. Poseía la habilidad de poder materializar armas hechas a partir de carne de titán endurecida, desde lanzas y flechas hasta picos enormes. Este titán poseía una habilidad de combate enfermísima. Poseía un modo de control a distancia con el cual por medio de un cordón, su usuario controlaba al titán sin necesidad de exponerse en batalla. Además podía cristalizar una cobertura protectora igual que la de Annie, siendo este cristal uno de los materiales más resistentes y duros de toda la serie. La única usuaria conocida del titán Martillo de Guerra fue Lara Tybur, hermana de Willy, el devorado Tybur. Lara actuó toda su vida con el secretismo más puro. Incluso su rol ficticio en la familia era la de sirvienta. Aunque poco conocemos sobre Lara, su postura radical se pudo notar al aceptar rápidamente la muerte de su hermano y agradecerle haber cumplido su rol a la perfección. Lara y su titán Martillo de Guerra fue definitivamente el rival más poderoso con el que se topó Eren. La neta, en esta batalla Eren sí se la rifó y con la ayuda de su inteligencia y las mandíbulas del titán de porco, Lara Tybur fue consumida cual huevo crudo y heredó involuntariamente los poderes del titán que la dinastía Tybur había mantenido protegida a Eren, el genocida Jäger. Esta zambutida convirtió a Eren en el titán más mamado y poderoso alguna vez visto. El titán de ataque, fundador Martillo de Guerra. Aunque parezca irónico, Reiner terminó sobreviviendo a toda la trama de Shinjeki no Kyojin. Ani no falleció, así que su titán hembra fue la última de su categoría. Pieck también fue la única titán carreta mostrada en la serie y también sobrevivió. Podríamos decir que los usuarios del titán carreta, acorazado y el hembra no pagaron con sus vidas los poderes de los Gyojin. Empezando la zona spoiler, el penúltimo titán del que hablaremos es el titán bestia de Seke. Ezequiel y su titán Sasquatch fueron uno de los peores enemigos eldianos y mejores personajes de la serie. Sus apariciones usualmente significaban tragedia, muerte y desolación. El titán de Seke no era cualquier titán bestia. Era un titán bestia cuyas habilidades estaban incrementadas por su línea sanguínea real. Seke podía en su forma titán hablar con claridad, controlar titanes a voluntad, pelear de manera fluida y hasta podía con un grito transformar en titanes aldeanos que habían bebido su fluido espinal previamente. El final de Seke fue elegido por este último después de haber entablado comunicación con los antiguos usuarios en las coordenadas. Armin comentó que fue gracias a Seke que los usuarios que dormían en el mundo de los caminos, donde ni la vida ni la muerte existen, despertaron y pudieron salvar de una masacre asegurada a sus antiguos nakamas y familiares. Sin embargo para Seke, tener de enemigo mortal a Levi Ackerman solo podía terminar de una manera. Levi había estado varias veces a punto de matar a Seke, pero siempre había fallado. Este incluso casi pierde la vida en la búsqueda de venganza. Al final fue el mismo Seke el que se dejó asesinar. Antes de morir, Seke pensó en lo bonito que estaba el día y en que se había equivocado de camino. Pensó en que ojalá se hubiera dado cuenta antes de la simpleza de la vida. Aunque después de todas las matanzas que había cometido, parecía justo. Seke emergió de su escondite y Levi no dudó un segundo en cumplir la promesa que le había hecho a Sudaicho eficientemente. Con la muerte de Seke, el retumbar que ya había logrado acabar con el 80% de la población se detuvo. Por último tenemos a un titán que nunca había existido, el titán final de Eren Yega. Como ya habíamos comentado, antes de esta penúltima transformación, Eren ya poseía el poder del titán fundador, el martillo de guerra y el Shinjeki no Kyojin. Cuando este le dio consuelo a Ymir la fundadora y activó el retumbar, Eren alcanzó una nueva forma monstruosamente enorme. Llamémosle el Eren Goblin. Esta forma tenía la bendición de Ymir y podía liberar de su propio esqueleto antiguos titanes cambiantes a voluntad. Titanes que por cierto se ven bien chingones. La idea de Armin para acabar con Eren era simple, transformarse encima del Eren cercenado y con la explosión provocada por su transformación, pensaba calcinar los restos de Yega. Sin embargo, este plan no fue exitoso y Eren emergió de la explosión mostrándonos su última forma, una forma Goblin Colosal, de tamaño similar al titán colosal de Armin, solo que más fuerte. Sin embargo, el objetivo de Armin no era vencer a Eren en una pelea a mano pelada, sino mantenerlo inmóvil cierto tiempo hasta que Mikasa acabara con él. Levi Ackerman con un disparo destruyó los dientes del titán Goblin, y Mikasa terminó el trabajo cercenando y besando la cabeza del cuerpo real de Eren Yeager. Eren y su ideología exterminó al 80% de la humanidad. Los yarguistas se convirtieron básicamente en la fuerza militar más grande del mundo sobreviviente, y el lema Tatakae de Eren Yeager se convirtió en el credo de la nueva generación paradiseña. ¿Estuvo bien lo que hizo Eren? Cada quien tendrá una opinión, me imagino. Coméntalo debajo junto con tu titán cambiante favorito. Eso fue todo en otra página del diario del gato vaca. Para más Shinjeki no Kyojin síguenos en nuestras redes sociales y vístete chido con el adware del gato idiota. Sin más, y esperando la conclusión de esta obra titánica en el anime o en una peli, me despido. ¡Tag tú la ki, mangakas!